Cosas para no aburrirte en modo carrera, pero antes no olvides seguirme en YouTube si quieres ver el vídeo completo Fichajes realistas, lo que no quiero es que vayas con un equipo de cuarta división de Inglaterra Y cojas y te fiches a Cristiano Ronaldo cuando está libre, a Alexis Vega, que se yo, a Leo Messi cuando se quede libre Fichajes realistas, no fichar en primera temporada, fichar jugadores que suenen en la vida real O que cuadren con la filosofía del club Esto es muy importante porque si no vas a intentar hacer un modo realista y te vas a ver con el Betis, con Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland